Debe ser una pareja pobre, sacerdote se queja de la decoración de la iglesia durante una boda. Las redes sociales estallaron después de que el sacerdote Raimundo Linis expresara su descontento con la decoración elegida para una boda en la iglesia Nuestra Señora de Santana en Brasil. En un video que rápidamente se volvió viral, el religioso criticó la elección de la alfombra por parte de la pareja, sugiriendo que debía tratarse de una pareja pobre. El padre argumentó que la decisión de no dar la comunión en la nave central fue debido a la elección de la decoración de la pareja durante su boda, alegando que podría ocasionar un accidente. No voy a dar la comunión aquí en la nave central porque esta alfombra te está haciendo resbalar porque no es una alfombra. Es una cosa muy mala, se resbala, ¿no? Esa es la condición que tenían los novios por desgracia. Nos damos cuenta de que son muy sencillos y que los arreglos son muy sencillos, ¿no? Debe ser una pareja pobre, comentó. Su declaración rápidamente se viralizó en redes sociales causando indignación. Ante la controversia generada, el cura Linis emitió disculpas públicas a través de las redes de la parroquia expresando arrepentimiento si sus palabras fueron mal interpretadas o causaron ofensa. Cuando mencioné que debían ser personas sencillas o pobres, no estaba discriminando a nadie. Después de todo, mi vida como sacerdote consiste en recibir y defender a los pobres, aseguró el sacerdote en sus disculpas públicas.